Parece que se ha acelerado. La gaceta de EO Sport y Corriere de IASERA, que ya avanzó el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, informan que Carlos Sainz estaría a punto de llegar a un acuerdo con Mercedes. El piloto madrilenio no tiene asiento aún en 2025 y habían muchos rumores alrededor suyo. Según ha podido saber si se llega a un acuerdo en los próximos días se podría anunciar oficialmente su fichaje. No hay confirmación oficial, pero según los dos medios italianos se podría anunciar en unas semanas. Si este movimiento acaba ocurriendo el español compartiría equipo con George Russell en un Mercedes que está intentando encontrar el camino para volver a ser el equipo tan dominante que fueron. Carlos Sainz nunca ha desestimado la opción de llegar a Mercedes y desde que se anunció la salida de Hamilton ha estado pendiente de la situación. ¡Gracias!